Bueno, vamos a distendernos un poco y vamos a empezar a vivir lo que va a ser esta FISA 2014 que se inaugura mañana. Hay mucha expectativa porque habrá espectáculos con artistas locales, tal vez los artistas locales más destacados hoy por hoy. Estamos hablando del número uno de la magia, Radagás, y el número uno de la música que es Abel Pinto, los dos bahienses. Y el número uno de las telas, Pitu Blasquez. Y el número uno de las telas, Pitu Blasquez. Así que habrá mucho para ver, para compartir, Soledad, cuál es el clima un día antes de la inauguración. El clima es de mucho trabajo aquí en el pabellón principal. Realmente no se puede ingresar por el ruido porque están todos los stands preparándose para brindar a la gente la mejor opción y las mejores propuestas. Nosotros nos encontramos en uno de los sectores de fuera del predio junto a Juan Carlos Starovinsky, quien nos va a adelantar algunas de las actividades que se van a desarrollar. Ahora, dentro de poquito, mañana nomás empieza. Mañana inauguramos a las 11 de la mañana, es el acto inaugural. Durante todo el día va a estar abierta la feria, al igual que el sábado, domingo y el lunes 24, que es feriado. Y el viernes a las 20 horas estaría cerrando esa jornada con la presencia de Abel Pintos, lo que entendemos que va a atraer un montón de gente. Así que creemos que arrancamos bien arriba esta feria 2014. Recién Agustín y Fabiana destacaban todos los números unos que van a participar de los shows, pero también hay propuestas de mucho nivel, a nivel gastronómico, a nivel empresarial. Sí, sí. La verdad que este año se han conjugado un montón de instituciones, organizaciones que están participando. Es lo que nosotros suponíamos que alguna vez iba a pasar. Y este año se concreta la presencia de la Asociación de Ganaderos y Agricultores, con una exhibición de caballos criollos, que van a ser exhibiciones de destreza de estos animales. Va a ser una parte campero y va a ser destrezas de rienda, así que eso va a estar bueno. Van a estar también la Asociación de Hoteles, Confiterías, Bares y Afines, con un concurso gastronómico que va a ser eliminatorio para una final que se va a desarrollar a nivel nacional en Buenos Aires. Va a estar, como ya otros años han estado, la pista 4x4, el lago donde se va a enseñar a pescar con mosca. Va a estar Huella Sureña, que va a enseñar a bailar folclore y quizás algunos pasos de tango. Además de lo que vos estabas viendo, los expositores, que es el eje central de cualquier feria, y de esta en particular, y que van a estar mostrando todas propuestas nuevas, que para eso vienen. Y algo que es para destacar y aprovechar esta oportunidad que ustedes vienen es el trabajo previo que hay en esta feria. Porque los visitantes vienen cuando esto ya está todo armado, como debe ser, pero hoy tenemos más de mil personas acreditadas que están trabajando acá adentro, cada una contratado y construyendo distintos stands, distintas propuestas, que creo que también es importante para la ciudad, el movimiento comercial de contrataciones que trae aparejada la organización de una feria como esta. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cuánto sale la entrada? ¿Quiénes no pagan? ¿Hay descuentos para jubilados? La entrada vale 25 pesos, lo mismo que costó el año pasado. Los jubilados y los menores de 12 años no pagan, al igual que todos los años. Así que entendemos que no creo que sea un motivo para que no venga gente. Es un paseo, yo te diría un paseo de todo el día, pero mínimamente son 4 o 5 horas lo que cualquier visitante va a necesitar para recorrer, porque es muy extenso y hay muchas actividades para destacar. Bueno, ahora vamos por ahí a pegar una mirada puntualmente en algunos otros lugares, pero hay todas propuestas muy interesantes y todas por supuesto llevan algún tiempo, así que las recomendamos a todo el mundo que venga con tiempo. Juan Carlos, ¿el precio de la entrada incluye también el acceso a los espectáculos? ¿Con 25 pesos se puede ver al Pintos? El precio de la entrada incluye todo, salvo la gastronomía. Una vez que uno ingresa al predio, cualquier cosa que aquí pase está incluida con ese valor, inclusive por supuesto Abel Pintos y todos los demás recitales y espectáculos que va a haber dentro de la feria, que son muchos. El hecho de que estén Pitu Blasquez, Radagast y Pintos, artistas locales, ¿es una impronta que le quisieron dar a esta edición de la FISA? Sí, por supuesto. La FISA nosotros la entendemos como una maqueta de Bahía Blanca y como tal creemos que tiene que mostrar todas las fortalezas de la ciudad. Dentro de esas fortalezas están, por supuesto, los artistas, los artistas que han logrado trascender, pero también vamos a mostrar un montón de artistas que todavía no han trascendido pero que seguramente lo van a hacer en el corto plazo. Además, también está Olimpo, este año que se suma a la FISA. ¿Por qué está? Porque es un club de Bahía Blanca que hoy está jugando a primer nivel nacional. Cualquier ciudad del país estaría orgulloso, al igual que Bahía Blanca, de tener un club jugando contra Boca, contra River, contra todos esos equipos. Así que también se nos ha sumado, por suerte, a la FISA y van a estar presentes con algunos de sus jugadores. Inclusive hay una charla con el ingeniero Daña y Perazo y el negro Santiago el día lunes hablando de fútbol. Creemos que, la verdad, hemos armado una feria como para que vengan más de un día a disfrutarlo. Juan Carlos, va a haber un espacio también para el reciclado, que podrán disfrutar ahí grandes y chicos. Sí, sí, hay un espacio para el reciclado y hay un mensaje muy claro en el stand de Bahía Blanca Zapem Ambiental, que por ahí, si ahora tienen un minuto, lo vamos a recorrer. Es muy interesante y es muy interesante los mensajes que desde la feria o desde cualquier otro lado se le pueden enviar a los más chicos porque realmente lo asimilan sin ningún filtro. Y eso está bueno porque creo que es el cambio que todos estamos necesitando y esperando que suceda en esta sociedad un poco complicada. Vamos a estar recorriendo este lugar, Fabi, que ya habías adelantado de reciclado. Lo que sí les quiero mostrar un poco el lago que tenemos aquí al costado, la verdad, un paisaje idílico que me imagino que en estos días va a estar poblado de gente. Poblado de gente y con chicos que van a estar enseñando a pescar con mosca, que es una disciplina que cada vez tiene más adeptos en esta ciudad, en esta región y que el año pasado gustó mucho, así que lo vamos a repetir. Bueno, ¿han sembrado truchas este año? Sembramos algunas carpas, sí, vamos a ver si están todavía. Bueno, gracias. Néstor de la Iglesia dijo que él se emprende a la pesca. Y vos tenés ahí un stand, lo dijo Staroviki, para aprender a bailar folclore y tango. Bueno. Eso tenés todo el fin de semana y el lunes. Sí, voy a necesitar un par de meses. Empezá mañana, viernes, sábado, domingo y lunes para aprender a bailar, aunque sea el tango. Aprenda a mover las piernas. Claro, ahí tenés un stand y vamos a pescar con mosca. Néstor ya le está tratando el equipo, la gorrita, está listo.